Ensayo sobre la ceguera Autor, José Saramago Ensayo sobre la ceguera. Frente a un semáforo en rojo un hombre se queda ciego, el primer ciego del relato, a quien por el mismo adjetivo se refiere el escritor a lo largo de la historia. Es curioso notar y hasta leer lo que el mismo escritor explica siendo ciegos el nombre es lo de menos, es el único libro hasta ahora que he leído y nunca se da un nombre, el escritor se cuidó bien de no hacerlo. Pero verdad es que en un mundo de ciegos lo que menos importa es el nombre, lo realmente importante es saber vivir y aún más, saber para qué se está viviendo. En este ensayo no encontrará usted un resumen del libro, esos los puede encontrar gratis en internet. En este documento encontrará el relato de lo que fue leer ensayo sobre la ceguera visto desde el punto de vista del autor a de este documento. El autor tenía muy clara una idea en su mente, la importancia del sentido de la vista. Retrata de una mainra muy cruda por no ocurrir se me otro adjetivo un mundo en donde se aprende a la mala esta lección, y al darse cuenta hacia su vez al lector darse cuenta que la civilización nuestra está completamente basada en la visión. Todo en absoluto es producto de la vista y sería más redundar mencionar que sin ella el mundo sería algo completamente diferente pues José Saramago lo dibujó perfectamente en 407 páginas. En alguna parte del libro habla sobre ir a buscar comida y evoca la prehistoria, o al menos hizo que yo la evocara al andar los ciegos como nómadas, buscando comida y caza, cazando latas. Una de las cosas que me hizo reflexionar el libro es que al perder uno de los sentidos sería desevolucionar y al ser este sentido el de la vista precisamente, uno tan importante, el cambio sería muy pronto. Me refiero a que con la pérdida de una parte tan valiosa en la constitución de la sociedad misma, la humanidad tiene que reformular su orden como lo llamaría la mujer del médico, y es que tendríamos que volver a una edad prehistórica y volver a construir una civilización, ahora de ciegos, de faltos de olfato, de ta que ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago tuvo de lo que sea que se haya perdido. Me refiero a que con una involución del individuo, la sociedad por tanto involuciona y se ve a sí misma en sus orígenes. Estas dos ideas fueron las que estuvieron presentes con mayor persistencia durante el tiempo que leía la obra, además de que dando una innecesaria crítica, el libro se desenvolve muy lentamente, incluso llegando al final. No se nota que es el final hasta que al cambiar de hoja deja de haber letras, y en cuanto a la naturaleza de las imágenes en mi cabeza al ir repasando las letras, son siempre de colores gastados, muertos. El autor hizo un gran trabajo si es que quería que el lector se ensuciara también con la podredumbre y la peste, quiero decir que si la finalidad de los escritores es que vivamos dentro de la película mental que es un libro, pues este autor lo supo hacer. ¿Qué sería del hombre si en los cambios que trae la vida, nuestra naturaleza tiende a rechazar las variaciones que son inherentes a la existencia, pero debemos recordar, que fundamentalmente, en el universo todos se encuentran constante proceso de cambio, nada es inmutable. La ceguera, vista como una de las mayores desgracias que le pueden ocurrir a un hombre, es material para la reflexión y el análisis, y acaso también fue la inspiración para Borges, el maestro de la ensañación latinoamericana más grande de todos los tiempos. La capacidad de ver, que es una forma de saberse parte de algo, de reconocer el lugar que se ocupa en el espacio, es el lo más preciado que se da por hecho, sin pensarse que pude perderse en un instante trágico. Así como el maestro argentino es lentamente tragado por el que sería su destino, según sus palabras, el mundo imaginado por José Saramago se ve envuelto en una niebla inmaterial, que va cobrando la vista de todos los seres humanos. Ensayo sobre la ceguera es un relato patético que nos acerca al ser humano, esto es a la criatura que se encuentra más allá del idealismo, de toda doctrina filosófica. Nos muestra el animal pensante que recorre las ciudades día con día, rumiando en sus pensamientos la forma en dar sentido a su existencia. Nos pone un espejo, y por un momento, incautos lectores, nos vemos arrastrados por la vorágine de nuestra naturaleza real. El retrato de esta sociedad de ciegos, que por un momento se asemeja a la imagen presentada por las películas de Giorgia, Romero, con las calles repletas de automóviles abandonados, y criaturas que se arrastran en la quietud del post-apocalipsis para conseguir algo de alimento, sirve, por un lado para mostrarnos el jo. Ror que todo hombre moderno tiene ante la idea de perder la construcción social que se tiene, por muy imperfecta que ésta sea, y por el otro nos enseña la suciedad de que somos capaces, los actos atroces que se cometen día con día. Aunque si bien es cierto que la naturaleza humana no es del todo malvada, en el relato ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago impera el caos, la violencia, la sin razón. Lo mismo asistimos a una escena de violación que al festín que se da una jauría de perros con el cuerpo de un hombre que no fue capaz de llegar a casa, debido a su ceguera. Incapaces de interrumpir la lectura, somos testigos de pequeños actos que redimen al género humano, si, aún es posible encontrar actos de bondad y amistad en el mundo, el bien existe y podemos dormir tranquilos un día más. La mujer del médico es quien se convierte en defensora de los que no ven, la que los alimenta, y la que en medio del lance patético asesina al represor que la había violado. Aquella mujer, la única que ve, desea más de una vez ser como los otros, estar ciega, pues le toca la suerte de contemplar a la humanidad en todo su esplendor, se da cuenta que ha matado, ha visto a su esposa acostarse a una muchacha y, cuando todo pierde sentido, cuando se da cuenta que no hay vuelta atrás, llora. El perro de las lágrimas viene a recordarnos una idea. Los perros ven, los animales ven, luego el hombre es el único ciego. Todos aquellos que somos representantes de la humanidad somos como ciegos, pues viendo, no vemos, no reconocemos la destrucción y la fealdad con la que hemos inoculado al mundo, no sabemos, no querremos saber, que nuestra civilización ha matado más de cien millones de seres humanos en el siglo XX. Vamos a la deriva, hacia nuestra propia destrucción, y la novela de Saramago es un preámbulo a lo que sigue, a menos que abramos los ojos, y empecemos a ver, en la novela, Ensayo sobre la ceguera, el autor habla de cómo ocurre una ceguera misteriosa, pues todas las explicaciones se quedan cortas. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su causa, si no tiene un origen físico, pues los ojos de los ciegos están intactos. La ceguera es una metáfora que revela un deseo de no ver, es decir, como el mundo es horroroso y decepcionante, la gente prefiere no ver, pero resulta que esta opción lo hace aún más horroroso. Aflora lo peor de la naturaleza humana. La moralidad se derrumba, la solidaridad se extingue, entonces el remedio parece peor que la enfermedad. No obstante, hay una excepción, la mujer del médico. Ella no pierde la vista y su acción permite el surgimiento de una socialidad que implica que un grupo persevere en su apuesta por mantener y radicalizar su humanidad. Crear una nueva forma de estar juntos, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, pero en ese grupo cada uno está pendiente de los otros. La primera parte ocurre en el manicomio donde los primeros ciegos son encerrados. La sociedad los rechaza, la gente está dominada por el miedo pues se piensa que se trata de una epidemia contagiosa. No hay ley y se espera que los propios ciegos se organicen, que instituyan un orden civilizado. Pero esta expectativa se desvanece. Conforme se deterioran las condiciones de vida, y el número de ciegos crece, se regresiona a una suerte de salvajismo, donde el más fuerte prima. Entonces, los peores, los ciegos desalmados, reunidos todos en un mismo pabellón, acaparan la comida que llega del exterior. La venden a cambio de las posesiones de los otros ciegos. Luego exigen las mujeres como pago. El robo y las violaciones son lo cotidiano. Estos ciegos se quedan con más comida de la que necesitan. Prefieren que se pudra antes que compartirla. Tienen una pistola y son delincuentes. Ellos actúan lo peor de la condición humana, la búsqueda de un goce pleno que implica un uso destructivo del otro. A su manera, ellos están felices, viven exaltados. Finalmente, sin embargo, es tanto el odio que generan que una rebelión de los otros ciegos termina por quemar los vivos. Ensayó sobre la ceguera autor, José Saramago en realidad, el único grupo que logra dotarse de una ley es el liderado por la mujer del médico, la reina de la historia. Pero si ella es capaz de crear una nueva socialidad no es sólo porque vea sino también porque sus compañeros la respaldan. El relato no deja ver claramente porque ella es la excepción. No obstante, se insinúa que ella sigue viendo porque es capaz de enfrentarse al horror, porque no renuncia, en un gesto de pánico, a la visión de un mundo donde la esperanza parece haber desaparecido. Quiere seguir viviendo. Ella es muy racional y altruista. Se nutre del papel mesiónico que le toca cumplir, pero también del afecto que le prodiguen los demás. Es fuerte, lúcida y buena. En un principio se confronta con el dilema de si compartir o no la información de que ella sí puede ver. Pero, anticipa que esta revelación la volvería una esclava impotente pues nunca podría ayudar a todos a la vez. Entonces decide jugarse por aquellos prójimos a quienes sí conoce. A veces su misión la bruma, entonces desea quedarse ciga como el resto. Pero estas cavilaciones no duran demasiado. Su grupo depende de ella. Es su única esperanza. Es una obra que nos plantea situaciones que nos hacen analizar el comportamiento y la estructura de la sociedad con el fin de analizarnos a nosotros mismos. El tema en el que la obra gira en torno a qué es la ceguera, comienza relatando la pérdida de la vista que sufre un hombre en pleno tráfico, el cual se muestra desconcertado al adquirir una ceguera blanca, así la llama el autor, que viene de la nada. Pasan unos segundos y al encenderse la luz verde del semáforo, los autos avanzan, a excepción de uno. Hablamos de un señor que ha perdido la vista y que recibe varias respuestas de la gente, la sociedad, ya que algunos automovilistas al no per catarse de la situación, su inconsciencia los hace crear juicios incorrectos acerca del señor y tocaban el claxon frenéticos. Al contrario de la respuesta anterior, otras personas se percatan de la situación y deciden ayudar al señor, aun sin saber por qué no arrancaba. Posteriormente él les hace notar, entre pánico, desconcierto y dolor, que había quedado ciego. Así pues, a la hora ciego, de alguna gente solamente recibe ayuda basados en sus sentimientos natos de generosidad y altruismo que a pesar de su desgracia hacen sentir al señor un poco de confianza y de esta manera un desconocido lo lleva a su casa. Que y al final el desconocido que lo ayuda roba su carro. El ciego continúa lamentándose en su casa, tratando de asimilar la realidad. Llega su esposa y lo lleva al médico. Al llegar al consultorio, el ciego es atendido rápidamente. En este se localiza una parte de los personajes más importantes que se desarrollaran al paso de los hechos en la obra que son un hombre con una venda, un niño estrábico, y una mujer con gafas oscuras. Del consultorio el hombre ciego sale aún más confundido porque el doctor no da una solución a su ceguera. Posterior a este suceso el doctor se queda consternado sobre lo acontecido. Ensayó sobre la ceguera autor, José Saramagos y cada persona que estuvo en contacto con el ciego continúa con su vida, pero al final se percatan que la inexplicable ceguera del señor no era un caso aislado y se propaga como una epidemia. El doctor comunica a su esposa y deciden avisar a la secretaria de salud del lugar los sucesos, sin embargo estos comunicados no son tomados muy en cuenta, motivo por el cual la epidemia se propaga aún más. Comienzan a surgir brotes de la ceguera blanca en diversos puntos de la ciudad y es cuando el gobierno comienza a preocuparse y buscan un lugar para aislar a los portadores de la enfermedad. Piensan en muchos lugares, pero al parecer el ideal es un manicomio, y es allí a donde mandan a toda la gente que había quedado ciega y a los probables portadores, los militares son los encargados de vigilar el orden del lugar. Así pues comienzan las atrocidades, ya que se rompe el orden entre los ciegos y no hay quien ordene la situación. Los enfermos llegaron a tal punto que comenzaron a violar a las mujeres que negociaban por comida. La situación en el manicomio cada día iba empeorando más y la gente mala del manicomio se había apoderado de toda la comida. Entonces la gente buena sí logró salir del manicomio ya que ya no había militares que les dispararan por miedo a contagiarse. Finalmente salen del manicomio y se quieren dirigir a sus casa, pero no pueden orientarse bien todos porque están ciegos, así que la esposa del doctor los dirige hacia su casa, y mediante van caminando, se describe el estado de la ciudad. ¿Por qué es crítico? Ya que no había más que ciegos caminando por las calles y gente viviendo en niveles infrahumanos. Es aquí donde el autor nos da una muestra de los planteamientos que realice al inicio de la lectura, ya que como me lo había imaginado, una sociedad sin autoridad, guía y organización sería un caos. Así llegaron a la casa del doctor. Finalmente, se bañaron, la esposa del doctor salió a buscar comida y los demás buscaron sus casas, pero como la ciudad era un caos, algunas habían sido habitadas, y no había un orden. Al igual que en las instituciones de banco y los comercios que estaban descuidados, y que habían sido saqueados por la gente estaba en crisis y por otra tonta que se aprovechó de la situación, al autor continúa describiendo la ciudad, y la esposa regresa a la casa desolada por los acontecimientos que había visto, comienzan a leer la Biblia, y de repente todos comienzan a recuperar la vista. Una de las partes interesantes de esta historia es que no gira en torno a una sola persona, y finalmente me gustó la forma en que el autor me hizo pensar acerca de la sociedad y poder sacar mis propias conclusiones. Ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago. Antes de empezar me gustaría compartirles el motivo por el cual decidí leer este libro. José Saramago es uno de mis escritores favoritos. Premio Nobel de Literatura 1998. Fue escritor, novelista, periodista y poeta portugués, al cual admiro mucho. Ensayo sobre la ceguera es una de sus novelas más conocidas y en 2008 fue llevada al cine. Les invito a que lean el libro y no se van a arrepentir, ya que van a vivir una gran experiencia imaginativa y también les ayudará a valorar pequeñas cosas como lo es el simple hecho de poder ver. Porque si puedes mirar, ve, si puedes ver, repara. Todo comienza con un hombre que frente a un semáforo que cambia color rojo, se queda ciego de la nada. Esta ceguera comienza a expandirse de una manera impresionante. Las víctimas no dejaban de incrementar. Intentaron aislar a aquellos que ya tuvieran ceguera pero fue en vano porque las calles estaban repletas de personas invinentes a causa de esta extraña enfermedad. Nadie lo entiende pero cada uno de los habitantes debe cambiar la manera de vivir y su mentalidad fue de sobrevivir a cualquier precio. Se llenaron de voluntad. Saramago nos muestra escenarios donde se vivía pánico, desesperación, y todo fuera de control. Pero lo más feo de todo es que el ser humano empieza a olvidar sus principios frente a esta situación para poder sobrevivir a cualquier precio. Comienza a verse todo con egoísmo y crueldad. Asimismo podemos observar que nosotros como seres humanos estamos hundidos en sociedad porque no somos solidarios y no existe compromiso social. Este libro es simplemente alimento al espíritu para así generar una conciencia en cada uno de nosotros. Valorarte a ti mismo así como a las personas que te rodean y más cuando en verdad necesitan ayuda. Los invito a ser más solidarios hoy antes de que nos tenga que suceder una tragedia para poder reflexionar y cambiar. Este maravilloso libro nos deja una enseñanza muy valiosa. Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara. Esto se refiere a que si oí que tus ojos pueden ver que alguien ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago necesita ayuda, entonces reparas por esa persona lo que quisieras que hicieran por ti si estuvieras en su lugar. Como decía un personaje del libro, hoy por ti, mañana por mí. De nada nos sirve abrir los ojos si no sabemos ver. Al hacernos perder la vista, Saramago, que siempre fue un vidente y un iluminado, nos enseña a ver. Ensayo sobre la ceguera es el libro más sabio, es una biblia dolorosa, pero nos abre los ojos y nos hace reflexionar con el alma. Hacía tiempo que un libro no me atrapaba, este le hizo, la necesidad de seguir leyendo, de poder regresar y ponerme a leer, de saber qué pasaría a continuación, de recordar los episodios pasados, de suponer lo que vendría y siempre tratando de adivinar el futuro de los protagonistas de esta novela, me atrapó, si de verdad lo hizo y ese es el trabajo del autor. Bien hecho. Todo inicia cuando una persona que conduce un auto, al esperar el ciga del semáforo, queda ciga sin razón aparente, alguien lo ayuda llevándolo a casa y le roba su vehículo. Este primer ciego acompañado de su esposa visita al oftalmólogo y llega a la sala de espera del médico donde hay varias personas, que por cierto habrán de contagiarse de la ceguera del primer ciego. El médico, estudia el caso del primer ciego hasta altas horas de la noche, quedando ciego también, y así todas las personas que tienen algún contacto con los ciegos. Esto se propaga como una epidemia aunque los cánones médicos aseguran que no existen las epidemias de ceguera. Al enterarse el gobierno de la epidemia de ceguera, recluye a los ciegos en un antiguo manicomio abandonado, donde los huéspedes invindientes no logran mantener la limpieza de los baños, porque además de no ver agua en los excusados, rápidamente se rebosan y como nadie los ve, pues ya no siempre van a hacer sus necesidades hasta el lugar asignado para ello. Imagínate la inmundicia en la que viven. Al principio en el manicomio solo se usa una sala donde se acomodan los primeros ciegos que logran con muchos trabajos organizarse, surgiendo problemas interpersonales que desembocan en la muerte de uno de ellos. El ejército vigila a los ciegos, pero temen contagiarse, cosa que sucede inevitablemente, y la afluencia de nuevos ciegos continúa creciendo. Entre ellos arriba un grupo de delincuentes que a mafiados empiezan a cobrar por la comida que ellos secuestran todos los días, lo que provoca mayores problemas. Cuando los buenos, que son la mayoría ya no pueden pagar por la comida, los malos piden el tributo corporal de las mujeres de cada sala para poder entregar comida a los huéspedes. Esto aumenta las dificultades, algo que ha permanecido en secreto es ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago, que para que la mujer del médico pudiera acompañar a su esposo, se fingió ciega también y aunque ve perfectamente bien, nadie la ha descubierto. Arma que es usada por ella para lograr atacar a los mafiosos, los hace replegarse y perder el control del manicomio tras la muerte de algunos de los malosos, entre ellos del líder de la pandilla. Antes de ello los soldados matan a varios de los ciegos al sentirse los vigilantes agredidos por la presencia cerca de la puerta de los recluidos. Muertos, desechos humanos líquidos y sólidos, podredumbre, inmundicia y muchos de ellos arrastrándose por el piso, la escena es dantesca. La sala donde viven los malos es atacada por los buenos, pero se han protegido con una barrera de camas en la puerta, por lo que no logran hacer nada a los malos. Un segundo intento de ataque en solitario, logra iniciar un incendio empezando por las camas que hacen de barrera que se propaga por la sala de los malos y termina consumiendo totalmente el manicomio. El ejército ha abandonado la vigilancia y en el momento de la conflagración, los ciegos sobrevivientes logran salir del manicomio. Momentos antes, la mujer del médico revela el secreto de que veía un grupo reducido de ciegos esconducido por ella en busca de sus casas y de alimentos. Encuentran una mina de oro, en tiendase de alimentos y logran tener comida por varios días, visitan las casas de algunos de ellos, y un día regresa la luz. Esta es una novela de denuncia en contra de la sociedad en la que vivimos, el abuso del que ve contra el que no ve, una forma muy bien llevada de crítica a la condición humana. La historia comienza con un hombre en su carro en un semáforo en la espera de la luz verde para seguir con su camino. Cuando instantáneamente este queda ciego, se describe como una ceguera blanca. Este hombre al quedar ciego solicita ayuda para poder llegar a su casa. Cuando un hombre se ofrece y lo lleva a su casa, al llegar a su casa el hombre comienza a darse cuenta de la deficiencia de sus acciones sin ojos que dirigirlas. Al llegar su esposa le cuenta lo sucedido y esta lo lleva a consultar al especialista. Cuando deciden irse dan cuenta que el hombre que se ofreció a llevar al hombre a sus casas había robado su automóvil, por lo que toman un taxi hacia el consultorio. Al llegar al doctor se encuentra con quien es la única persona en el consultorio, además de él y su esposa se encuentra una joven a la que la historia la describe como la chica de las gafas obscuras, un niño y su madre y un anciano que padece de cataratas. Por la urgencia del caso hacen pasar al ciego con el doctor antes que los demás. Cuando el doctor comienza a examinar a la hombre este descubre que no hay nada irregular en la física a los ojos del hombre, por lo que no explica la ceguera repentina. Recomienda al hombre retirarse a su casa y esperar, mientras el doctor consultará con sus colegas algún caso similar para poder encontrar la cura. Tan inusual caso. Al llegar a la casa el médico comienza a hacer una investigación en libros para poder explicar este caso. Cuando lo hace se da cuenta que se ha quedado ciego, este se alarma y se va directamente a la cama. A la mañana siguiente da cuentas a su esposa de lo sucedido, al percatarse el médico que este caso ya no era aislada hace una llamada al Ministerio de Salud para prevenir de una posible epidemia de ceguera blanca. Estos al inicio no tomaron en cuenta el aviso del médico pero al percatarse que no eran únicamente dos casos los registrados decidieron tomar cartas en el asunto y hacer uso de la cuarentena para infectados y posibles contagios. Para esto disponen un manicomio abandonado, a donde es ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago tan transportado el médico, su esposa, argumentando también padecer de ceguera, lo lo acompaña ciertos que ella aún no ha perdido la vista. En el lugar está dividida en secciones las cuales al inicio están vacías, a las pocas horas de estar en ese lugar he percaton que llevan nuevos ocupantes los cuales la es. Posa describe al médico cuando éste se da cuenta que son algunos de sus pacientes y personas con las que ha tenido contacto, y entre ellos está el primer ciego y su esposa. Sin que ellos lo supieran se encontraba el ladrón del coche del ciego. Brevemente se cuenta la historia de cómo quedan ciegos uno por uno los antes mencionados. El libro relata cómo una extraña e inexplicable la epidemia va acabando con toda una sociedad, y más allá de cómo se relaciona la gente, es cómo se conlleva el problema. El libro es un eterno reflejo de una sociedad materialista, individualista, etc. De ahora, es una dura crítica al mundo de hoy, a la falta de sensabilidad y falta de buenos líderes que no sean sólo ellos quienes lleven las riendas de un grupo de personas o de un país o llámese como quiera, sino de como apoyarse unos con otros para poder mejorar la situación de ahora. El libro, se narra el hecho muy descriptivo de cómo es la vida de un ciego, cosas que uno no puede imaginar, cómo se las arregla para resolver problemas que uno quizá ni se imagina cuando hay alguien ciego, cosas que son ciertas cuando está la gente aislada, pero también narra cómo el hecho decisivo de una mujer que si veía, que supo callar para poder sobrellevar los problemas, fue una la mano derecha del líder de una sala, y que a final de cuentas los llevó si no todos, a unos cuantos a salir de ahí dentro. También está la parte de cómo una persona ajena totalmente a los hechos que se suscitaban dentro del manicomio, llega a dar tranquilidad y al mismo tiempo al informar cómo son las cosas que él pudo, aunque fuese con un solo ojo, hicieron cambiar de perspectiva a la gente de dentro. Es un excelente libro, quizá es más fácil y llevadero que otros de José Saramago porque al final de cuentas es una novela más que narra un hecho que quizá no pueda llegar a pasar, o quizá sí, pero es tan exquisita su forma de escribir y de narrar las cosas que uno se adentra en el libro, uno se pone en el papel de la esposa del doctor y cree que todos los demás están ciegos. Es un libro en el cual uno aprende muchas cosas y valor a otras más. Ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago. La historia la empieza enfocada a cómo una persona estando en una situación tan cotidiana como lo es manejar hacia casa después de terminar su jornada laboral, y de repente pierde visión. Se queda ciego en un semáforo lo cual es algo casi imposible para alguien que no cuenta con el sentido de la visión. Alguien se compadece de él y lo lleva a su casa y aprovecha para robarse su coche. La mujer del afectado lo lleva con el médico especializado para que le cure de su mal, el médico sorprendido por no saber lo que tenía su paciente ya que todo lo que él había estudiado a lo largo de su carrera no había visto nada así ni siquiera habrá oído hablar sobre aquel mal como un mito. El médico busca información sobre el tema y sin más se queda ciego y de ahí genera una teoría de que no es una enfermedad común sino algún tipo de virus que se puede contagiar como al se la paso el ciego que lo acababa de visitar en la consulta. De la tarde, intenta prevenir al gobierno y no le hacen ningún caso, pero al poco tiempo al ver que no es común que la gente se quede ciego y pierda el control el gobierno se quiere organizar para poder controlar la plaga. Al médico y los demás los trasladan a un hospital psiquiátrico. La mujer del médico dijo padecer de ceguera para no separarse de su esposo. Al estar en el HS se fue desencadenando todos los que se conocieron de algo. Una manera ya que por esa forma se contagiaron pero al no poder ver nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, como lo dice la mujer del médico en un pasaje. A ella se le hace algo obsceno al poder ver ella lo que sus compañeros están haciendo ya que todos piensan que nadie veía en el modo de actuar de cada persona es muy personal y al ver ella eso es algo que no es común. Moon se siente que está metiéndose en su intimidad sin el permiso de la misma. El médico se quiere organizar para que de modo que vayan creciendo no vaya a ser un caos. Toda la situación en el momento surge un recelo del ladrón del coche al primer ciego y el ladrón que, riendo a abusar de su ceguera abraza a una mujer de la espalda con un poco de mañana y recibe un taconazo ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago, que lo manda a cama por unos días hasta llegar a la desesperación de querer acercarse al portón en busca de algo de ayuda y lo que recibe es una ráfaga de disparos ya que los militares no sé si por miedo o como siempre dicen que ellos sólo siguen órdenes de sus superiores, lo matan. Cada vez son más los ciegos que están dentro de esa institución y la situación se pone algo fuera de control ya que no mandan la comida necesaria para la hospedad. Son las que se encuentran aislados donde los militares vuelven a matar a personas sin titubear sólo por hacer carse hacia el portón por la comida reciben una ráfaga de disparos de algún soldado asustado pero entrenado para matar y aún más a personas ciegas que llevan unos días o semanas con su ceguera y no se pueden valer por sí mismos. Están tan acostumbrados a vivir la vida diaria con algo tan común como poder ver que si no la quitan sin más es un golpe muy fuerte acostumbrarse en la nueva forma de vida. Para concluir y no hacer este texto tan extenso queda decir que fue un caos donde vivieron los ciegos ya que continuaba el problema de la comida y como en todo grupo se formó un grupo de abusivos el cual cambia. Va la comida por las mujeres que se encontraban ahí o simplemente las violaba, como si la pequeña o grande autoridad en la que vivimos hace que sostenga anal. Gunn es persona de un hilo su comportamiento ya que al no ver que puede haber ningún castigo a ellos no les importa cometer algún crimen y no hablo sobre algún tipo de moral que podría cambiar en algunas culturas pero sigue teniendo algo de verdad. Pero esto no es de culturas cualquiera con sentido común podría entender que aquello que está haciendo no está bien. Una mujer no pudo soportar más vivir soportando ese tipo de abusos y se sacrifica ella por decirlo así y les prende fue. Gowen donde se encuentran los abusadores. Al salir por el fuego al ciudad es un caos el gobierno no pudo controlar y todos están ciegos, la mayoría de las tiendas de autoservicio, escuelas, hospitales, etc. Todos están saqueados ya que en el momento del cambio se volvió un desastre. La mujer del médico los ayuda a llegar a su casa y se va a la suya con su esposo y podría decirse que de manera extraña todos comienzan a recuperar la vista. La obra ensayo sobre la ceguera de José Saramago nos plantea una situación en la que la sociedad actual se encuentra haciendo alusión a que todos de alguna forma nos encontramos ciegos y aunque en la obra las personas o la sociedad adquirían una enfermedad llamada por el autor ceguera es una forma de comenzar a pensar. ¿Qué pasaría si todos fuéramos ciegos y si sólo algunos tuvieran la capacidad de ver la decaden? Sea en la que nos encontramos y fueran responsables de guiar correctamente a toda la sociedad y llevarla a una vida de desdicha y sufrimiento en una caída sin control donde nada sería lo que conocemos. En el libro se desarrolla la historia de cómo las personas se quedan ciegas, comenzando por un hombre en un automóvil frente a un semáforo, que al momento de cambiar a ver de dicho hombre no avance y las personas que se encontraban detrás de él comenzaron a desesperarse porque querían seguir con su camino. Aquí es donde comienza todo. ¿Qué pasaría si una sola persona dejara de ver lo que tiene enfrente? No por una discapacidad física, sino porque la estructura de la sociedad así es como nos plantea la realidad. ¿Qué pasaría si todos viéramos una cosa diferente, o simplemente no viéramos lo que tenemos enfrentes? ¿Y si todos necesitáramos de alguien para guiarnos? ¿Quién sería ese alguien que nos llevar por un camino seguro? Así uno se pone a pensar en lo importante de la solidaridad con las personas que nos rodean, pero como se da a entender con el caso del ladrón de coches lo que demuestra a las personas no siempre es lo que pretenden conseguir ya que sus intenciones pueden tener un doble sentido, sólo con la intención de engañarnos y aprovecharse de nosotros. Dado esto se puede decir que el hecho de que alguien aparente ayudarnos no significa que lo esté haciendo, sino que está manipulando la situación, tal vez no sólo para conseguir algo sustancial, sino para tenernos controlados, pensando que estamos en buenas manos y que al no obtener lo esperado no fue culpa de ellos, sino nuestra. Ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago al llegar al consultorio, el ciego es atendido rápidamente. En este se localiza una parte de los personajes más importantes que se desarrollarán al paso de los hechos en la obra que son un hombre con una venda, un niño estrábico, y una mujer con gafas oscuras, del consulto. Ríe el hombre ciego sale aún más confundido porque el doctor no da una solución a su ceguera. Posterior a este suceso el doctor se queda consternado sobre lo acontecido. Posterior a esto la historia se desenvuelve en que el doctor dio aviso a las autoridades pero éstas hicieron caso omiso de la situación hasta que fue demasiado tarde y la enfermedad se había expandido drásticamente. Aparecen brotes de la enfermedad por toda la ciudad y la respuesta del gobierno es aislar a todas las personas que están contagiadas o estuvieron en contacto con las personas ahora ciegas. Las encierran en un manicomio donde las condiciones se vuelven cada vez más precarias y los guardias militares que se encontraban custodiándolos tenían miedo de contagiarse, así que no se les acercaban manteniéndolos en una situación muy precaria por decir algo y prácticamente los abandonaron. En este punto fue donde comenzó lo peor en el manicomio ya que se perdió el orden entre los enfermos realizando diversas atrocidades hacia las mujeres ya que prácticamente no había quien rigiera o impusiera reglas más que ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que el autor trata de plantear? Lo que la historia relatada en este libro nos muestra, desde un punto de vista personal, es que nosotros como sociedad nos sentimos apresados y siempre bajo la mira de algún sistema que establece leyes y normas, ya sean organizaciones gubernamentales o la misma sociedad en la que vivimos. ¿Pero qué pasaría si ninguna ley o norma existiera? No sé si sería lo correcto decir que se crearía un caos o desorden social ya que hay muchas personas que a pesar de las situaciones siempre se mostrarán solidarios con los que los rodean, ayudando a proteger a sus seres queridos y al igual que las personas que salieron del manicomio trataran de salir adelante, apoyadas por la única persona que conservaba la ley para mantenerlos en cierta forma ocupados. Estas personas fueron muy valientes al no dejarse morir, aunque no tuvieran una motivación que les hiciera salir adelante, pero al final comprendieron, como mucha gente lo debería hacer, que lo único que uno tiene en esta vida y por lo que realmente se debe luchar es por la vida, es realmente lo único que tenemos, no hay otra cosa en la que tengamos más poder que en nuestra propia vida. La vida es un regalo que se nos ha dado para saber aprovecharla o dejarla ir. Es por eso que esta gente a pesar de tener diversos estilos de vida, son dignos de admiración porque lucharon por la vida hasta el último momento. Una de las cosas que más llama la atención es que ninguno de los personajes tienen un nombre, lo que a mi forma de ver, es una invitación del autor a ponernos a nosotros mismos en las diferentes situaciones que se desarrollaron y darnos cuenta que aunque físicamente no estamos ciegos la mayoría de las personas no vemos lo que pasa a nuestro alrededor o simplemente no queremos verlo porque el estilo de vida que llevamos es más importante para nosotros que hacer lo que es correcto y cambiar las cosas ya que siempre es más fa. Zil deja que otros se preocupen por los problemas sin darnos cuenta de que los principales afectados somos nosotros. Ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago. Este libro es un reto a la imaginación y nuestra realidad, planteado desde un plano rutinario en cualquier estilo de vida de una persona en una ciudad cualquiera, que trabaja, que se arriesga, que roba, que ama, que le gusta su trabajo. Pero en este esquema la vida sufre de la ruptura de la armonía cuando una enfermedad sin causa si jamás conocida comienza a causar estragos. La historia comienza por un hombre que rumbo a su trabajo, frente a un semáforo en rojo se ha quedado sin una aparente causa ciego, lo que le ha llenado de temor su vida. Este solo es el inicio ya que al parecer es el portador de esta fatal enfermedad. Al ir a un consultorio de un oculista ha contagiado a dos de los pacientes que han estado esperando su turno y al oculista que le atendió, además de un hombre quien robó el carro del primer contagiado. La ceguera de la que han padecido no es la comúnmente descrita por una persona que pierde la vista, sino que se da de repente y en lugar de no reconocer ningún color, es decir, tener un panorama negro u oscuro los enfermos cuentan con una visión que se ha vuelto a un fondo blanco como si estuvieran viendo neblina. Al darse el gobierno cuenta de tal situación ha decidido enfrentar la epidemia de la ceguera blanca encerrando a los infectados en un manicomio desocupado esperando que el contagio no se disperse. Pero fue en vano mientras los primeros infectados vivían aventuras descomunales de todo tipo, en el esterrier todo empezaba a ser un caos pues mucha gente empezó a resultar infectada y la cual la quisieron meter en el mismo lugar, en donde estaban los primeros infectados. Pasó un largo tiempo de agonía al vivir en ese edificio lleno de personas que empezaban a perder la lógica de su razonamiento por la necesidad de supervivencia, esta hasta que se harta de estar reprimidos y deciden ensayo sobre la ceguera autor. José Saramago salió al exterior, y en ese momento se dan cuenta de que ya todo mundo estaba infectado. Al final se mantuvieron juntos un grupo de ciegos que fueron los que estuvieron en una convivencia sana y cómoda, y fue en ese momento cuando uno de los integrantes se da cuenta que su ceguera se había acabado. Así siguieron los demás infectados al mismo orden de como se habían infectado se fueron curando. Es una historia muy interesante escrita en prosa y que es descrita de tal manera que encierra el deseo de seguir leyendo para saber qué es lo que sucederá con todos los contagiados. Muestra momentos de intriga y suspenso mientras que al lector le ofrece la sensación de perder la vista como los personajes de la historia al terminar de leer el libro. La redacción incluye al lector como parte de la historia sintiendo la desesperación, la angustia, la tristeza y la dificultad con la que las personas que pierden la visión se enfrentan. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es la invitación a una realidad alterna de la sociedad, quizás una metáfora de la vida misma que nos perdemos por lo rutinario de la vida que olvidamos ver las situaciones que dar forma a nuestro entorno y que sólo en el momento en que no las quitan o no se dan esas situaciones es cuando notamos su ausencia. También es una muestra de las contradicciones y una crítica en la vida diaria a las personas con ceguera, es decir, el cómo nos comunicamos con ellos, qué es lo que ves, y verás que todo estará bien, ves todo negro, entre otras frases que adaptamos a la vida de personas que han perdido la vista. Ensayo sobre la ceguera es una novela que relata cómo una epidemia se va propagando por una ciudad dejando a toda esta incompleta blepsia. Todo comienza con un hombre en la espera del semáforo en su carro, cuando de pronto el verde enciende, y todos los carros avanzan excepto él, que ha quedado ciego, y es así como comienza un virus de ceguera por todo el país. Los primeros afectados son puestos en cuarentena, pero al paso de los días el virus avanza en tal grado que hasta el ejército se ve afectado, sin poder custodiar las cuarentenas y sin poder proporcionar alimento a las personas dentro. A medida avanza la ceguera blanca las calles se llenan de cigos y el caos se apodera de éstas, llegando a las personas a niveles palpérrimos de vida. Ensayo sobre la ceguera Nos invita en cada episodio ocurrido, a la reflexión y la valentía de ver cuando otros ya no pueden. Hambre, egoísmo, todo por una lucha de sobrevivencia, siendo el panorama de toda esta historia. Los personajes se ven entrelazados unos con otros por situaciones de completa coincidencia. El médico o oculista por ejemplo, antes de la enfermedad atiende a una mujer que llega a su consultorio con unas gafas negras por una conjuntivitis, y con esa descripción nos quedamos todo el tiempo, luego llega a un viejo con un parche. El primer ciego se llega a encontrar con todos ellos, una vez tienen la ceguera, en el manicomio donde fueron puestos en cuarentena. La mujer del médico o oculista por alguna razón no sufre de esta ceguera, y finge padecerla, solamente para acompañar a su marido y no dejarlo solo. Le sirve de guía y tiene ojos para ver lo que su marido no puede, y le cuenta todo. También sirve de guía un grupo pequeño de personas que son sus compañeros de sala en el lugar donde están encerrados. El lector se enfrentará a una experiencia única en donde la imaginación es importante para poder ver la película que Saramago nos proyecta, tocando temas como Ensayo sobre la ceguera autor, José Saramago la solidaridad y la ética. Ensayo sobre la ceguera es una novela difícil de leer, porque las descripciones tan crudas y reales me dejaron con sensaciones de empatía jamás experimentadas antes, es una novela que recomiendo leer, pero con la condición de tener mucha fuerza de no llorar. ¡Gracias!